Y ya lo hice Primer kill con la tomegon Voy a jugar solo a tomegon A ver cuantos kills me hago Me gusta, pero a mi Quiero intentarlo No, cabrón ¿A quién le disparas, cabrón? Este es mío A ver No se puede hacer A ver A ver A ver Ahí estamos Diablo, hitley está todo, diablo No, a ver si se pone nuevo Estoy ansioso Espero que no se coman la mierda, quiero el mapa hecho ganto Quiero un montón de islas, un montón de venden, un montón de vuelos Dice que había... que era robot. ¿Cheque? Aparece un robot. Lo hay. Supuestamente habían dicho que... Oh, Scar silencioso. Dos Scar... P90 y un Scar silencioso. El de hoy se parece a... A Megaman. Una loquera, lo vi. Me gustó. Ahí va a estar a ver. Hay nada enemigo así, play. No hay nadie en Ritter, cabrón, desde que lo cogieron tú. Ahí. ¿Cuál está Ritter? No hay nadie. No cayó nadie. Hay tres cofres en esta casa o qué pasa? Que siguen sonando. No sé si fue que me pararon aquí primero. No sé, mano. No sé si es que la gente... La gente pichó bien duro. Oh. Cogió una Scar silenciadora y la Drone Gun. Que odio GB, no. Que era la zona. No estaría aquí. No quiero que me pille. Quieres una P90 dorada? Una dorada, carajo. Ahí la pueden sacar del huevo. Uff. Qué cabrón. Viene aquí guapo con la Drone Gun. Se la deje caer. Tiene la Drone Gun, Skye también. Skye sabe lo que hay. Uff. Pelea, pelea, pelea en el... En el... En el D-Bo. Y los C-Blendersky siguen aquí. Está cogiendo la puta bola, maripón. Está muy hinchas, mejor quédate quieta. A ver que te baja la P90. Sí, casi siempre. Uy. Me va la puta. Creo que le llegó un enemiguito. Mira, están haciendo eje todo el cañón. Unos tipos aquí adelante. Y el suyo ya no me van a ver. Ahí. Ya lo hice. Sí, ya lo hice. Primer kill con la TomyGon. Voy a jugar solo TomyGon. A ver cuántos kills me hago. Me gusta. Yo la mía. Quiero intentarlo. Está bien, compadre. No, cabrón. Dale. ¿Quién le dispara, cabrón? Este es mío. 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 Mío también. Jiva. Jiva, Gorlo. Jiva. Como cabrón. El tío es el cabrón. Como cabrón. Muerto en el aire. Vamos para allá. Cuenta todo el negro. Qué color es la tuya azul. Obligado. Verde, verde, verde. Esta fue la arma que yo más aprendí a jugar con ella. Sí. Que es el arma que me ha chusado. Me volví con la lava, cabrón. Te mataste, cabrón. Cabrón. Claro. Tendré que no salgo. Chico, que jodid inútiles, hermano. 60 vidas me quité. Esos panitas para venir para acá. Mira, a ver dónde viene, a ver dónde viene el cabrón. Les voy a caer de encima. Estás bien jodido, panitas. Vamos, cabrón. Tengo 700 balas. De la Tommy. Tengo 150. Llevan 4 aquí. Estoy yendo full Tommy, nada más. Llevo 1. Sí. Pero me tengo que salir de aquí porque estoy haciendo las pistolas yo y recogando las pistolas. Regalando balas. Bien jodido, otro más. Ahí es. Uhhh. Hacho no hay ver ahí. Tío, Dios mío. Creo que ahí nos escucha. Uy, eso es mío. ¿Tú y yo? Sí. Tío. Ahí va. Wow. Están en los árboles los tipos. Cañón cañoncito, para joder esto estaría bien chevere. Por favor. Que jodido de miro. ¿Sofiste tú? No. Fanny está aquí al lado mío. Tengo que empezar a joder los árboles porque se van a trepar los árboles los cabrones. Sí. Si tuviera una bazooka ya hubiese acabado con todo lo. Uh, está en el divo, gordo. Vaya. El divo es que... Este panito, este panito que cabrón. Está en el barrio de la cita. amm va a pasar el magado más grande del siglo, cabrón. Este panito éste. Muerto. Muerto. ¿Qué era ahora de disparar? Me mató. ¡Qué carga, qué carga, qué carga! No das un tiro, no das un tiro, mapana. Mío. Carajo, mi. Joder, tío. Uh, uh, uh. Toma mía. Me lo jodaron. Ajiva, ajiva a nosotros. Compe árbol, que están por ahí. Ajiga. Ajiga. Lo veo. ¡Vamoo! Me lo jodaron. Se me lo jodó, se me lo jodó. Se me lo jode pero con un guille para pique eso eh En el divot, en el divot borlo Hay como 10 Yo 5 o 6 en el divot Que bruto es Muerte, muerte cabrón Muerte Muerte Muerto Es el cabrón divot ya Oh mierda me lo jodaron En la espalda Mira eso, mira eso Me mató un tipo pero super handgun Ni sabe como caramba me mató Tiró un cohetazo, explotó el cohetazo, yo brinqué y me morí después de la explosión Mierda Mierda el fallo, el jodido brinco, me cago en mi El cabrón deja ir para acá Si no, ya suficiente, yo creo que ya Ya lo jodiste suficiente Es el cabrón de la bazooka Si cabrón, pero tu eres loco Eso es un bot que está jugando, se disparó a través de la pared para matarme Pero estando pegados Eso tiene que ser un bot que está jugando Cabrón, en el aire las pego En el aire las pego Con el cabrón No hay duda Ay, me mataron Me mataron Me mataron, me mataron porque solamente Necesito dos Si tuvieras tenido dos En el aire las pego Si tuvieras tenido dos, en el aire las pego No hay break No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ese es mío Me dio tiro, me pego No fue él No fue él Ya como me la pega a mi 8, me pegó a otro manito No fue él 8, llevo yo 8, 8 Te llevo 5 8 8 Y sumale este 26 No, no me bala No cabrón, no cabrón El maldita El chico El tipo está bien vuelco Ese Hay un infeliz Con una maldita bazooka Y lo único que hace es Literalmente Me cae encima Y explota la bazooka En los pies En los pies del Eso es todo lo que está haciendo Ahí vamos Literalmente Cae encima mío Explota la bazooka Y ya Vuelve y inicia Vuelve y inicia Así se hace 1000 kills Hasta que se le acaba En la pared de bazooka Se hace 60 kills así Este es Jesús Este cabrón Muere Este es Jesús ese Ya como me matan Ese kill Me acabo de matar Así mismo Bueno Bueno Que pasa Que pasa Esta es la azuja universal Estan cogiendo los panas Acabado de esto Ya Demasiada construcción aquí Me he quedado muy raya Todo esto ya Cabrón disparándome como una bazooka Me he quedado Algo Que pasa El cabrón Jesús Esto otra vez Mano O sea tu madre Mil veces Mira como me la pega Mano O sea es la cosa Más estúpida Cogen las curvas La granada Esa tienen Ese cabrón tiene Que estás hackeando Mary El tipo está dentro Un edificio Encima de un De un anaquel Trepado Y dispara la bazooka Y me la pega Y yo se deja la puerta Buah No hay más Cabrón este otra vez Cabrón de la bazooka otra vez No me dio tiempo a matarlo He ganado puñeta que este es mío He ganado que este es mío Mano Lo tenía ahí 8 mate, no mate más nada No, 3, 6 GG para mí, gane GG mami Vuelo